Bienvenidos a bordo del Cabify 6258LMX con destino Cancún. Por favor, abróchense los cinturones de seguridad y asegúrense de añadir su programa de fidelización de avios en la app de Cabify. Durante esta semana sortearemos entre todos los pasajeros de Cabify paquetes de avios que te llevarán muy lejos. En nombre de la tripulación, muchas gracias y buena suerte. Viaja en Cabify y participa en el sorteo para ganar las vacaciones de tu vida.